Hay un nuevo equipo, hay 14 nuevos participantes y todos luchando por lo mismo. O sea, quieren quedarse con este restaurante. ¡Qué bueno! Lo van a atender, van a recibir a la gente, a la gente que quiera venir, que está del otro lado, que quiera conocer y ser atendida por el ganador y por todo su equipo. Exactamente. Y a diferencia del año pasado, donde el premio era quedarse a trabajar en el restaurante, este año se quedan, o mejor dicho, se queda él o la ganadora con el restaurante. Además de lindo, aparte de verte así precioso, ¿cómo vas a estar en el programa? Exigente. Exigente porque ganar un premio como este exige que la persona que lo tenga esté capacitada como cocinero, pero también como director general. No solo tiene que cocinar, tiene que ocuparse del salón, de la administración, de los costos, de la gestión de personal, de la gestión de productos. O sea, que es un trabajo importante. No es solo cocinar por amor al arte ahora. Es una oportunidad única, donde vos le vas a entregar un restaurante armado, equipado, fácil de mantener, porque eso también había que tenerlo en cuenta. Que sea un lugar que cuando lo tengas que mantener, arreglar algo, no sé qué, no sea un delirio, tiene que ser algo que pueda ser un modelo de negocio que funcione. Y aparte de eso, ¿qué va a tener gente en la puerta? Porque bueno, te le feas eso. Va a tener gente esperando en la puerta el día que abra. Entonces es una oportunidad para alguien que quiere hacer su primera experiencia como emprendedor y como cocinero llevando su cocina adelante, que es única.